¡Ya comienza el partido! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Ya era hora, señor árbitro! ¡Vamos a jugar! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Y ahí le llega la ayuda! ¡Ahí se lleva la bocha tranquilo! Lucas Torreira se fue la pelota. ¡Ya saben lo que se viene! ¡Fabio Silva! ¡Qué buena moncha metiste! ¡Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño! ¡Llega bien para sofocar el momento! ¡Muy se quien! ¡Muy buen balón en la espalda de la defensa! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! ¡Aleja la pelota de su portería! ¡Samu Castillejo! ¡Buena intercepción! ¡Mucha expectativa por este lateral en zona de peligro! ¡Oh! ¡Se asustó nomás por la presión del defensor! ¡Haciendo de la suya la presión del rival que si la recuperan genera vocación! ¡Quieren Tierney! ¡Fabio Silva! ¡A continuación el lateral! ¡Se les ha ido la posesión! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Aurier! ¡Y continúa por el costado! ¡Samu Castillejo! ¡Y mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto! ¡Sacando la bocha a puños! ¡Y la pelota que lleva al córner! ¡A ver qué sale de esto! ¡Puste el segundo poste! ¡Jugada que no termina en nada! ¡Ya lo rechazaron! ¡Bueno, levántense de su asiento! ¡Esto estirense! ¡Arrancamos! ¡Todo iguales de nuevo en la segunda parte! ¡Cubre bien esa pelota! ¡Rüdiger! ¡Qué bueno! ¡Pelonta metido! ¡Samu Castillejo! ¡Nadie logra llegar esa pelota! ¡Se viene el saque de manos! El Bayern Múnich venía buscando a un jugador con estas características y, bueno, ahí está! ¡Finalmente lo consiguió! ¡Sí, realmente ningún equipo creo que puede darse el lujo de rechazar el jugador de este maestro! ¡La tapa, pero queda ahí! ¡Llegó la bocha al área y la rechazan! ¡Ojo que se puede venir la contra! ¡Y ahí se termina la emoción de la contra! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡A la pelota de Argi parece que va a llegar! ¡Qué cerca estaba el primero! ¡Falta mucho todavía! ¡Ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador, pero todavía nada! ¡Le queda todavía media hora el compromiso! ¡La verdad, Fernando, que es tan parejo en todos estos dos equipos que nadie puede convertir el gol! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Bien arquero, pero sigue en juego! ¡Buena recuperación en zona de peligro! ¡Filtrando bien el balón por ahí! ¡El cinto que termina con dominio del rival, pero pueden perderla! ¡Va a reponer la pelota desde el costado! ¡Se viene el cambio! ¡A ver si cambian las cosas en la cancha! ¡Atento que se viene! ¡Gol! ¡Es el gol que abre el marcador! ¡El que mueve la pizarra! ¡Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor! ¡Pobrecito! ¡Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar! ¡Eligió lo mejor! Tomó la mejor decisión, ahora yo no me explico, esa fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar y ahora es el que más disfruta. ¡Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos! ¡Eligió lo mejor! ¡Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo! ¡Qué bien que le ha quedado la pelota! ¡Buscan recuperarla, levantan la presión! ¡Entra bien pero no se queda con la pelota! ¡Ojo le pega! ¡Gol! Ir a apurar al contrario a que comete el error, genera esto, ahí lo tienen todos, abrazados después de una presión colectiva formidable. Bueno y vemos la jugada repetida, fíjate que acá tenés un ataque espectacular porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equivoque, esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. Quedan 15 minutos en este partido. Fabio Silva. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Se asoman y la ve clara. ¡Samo Castillejo! ¡Gran centro! ¡Qué buena forma de detener este ataque! ¡Llega cortando bien y recupera! Ahí va, habilitado para definir. ¡Enorme pelota, se va directo al arco! ¡Le pegó y está! ¡Lo que están logrando, por favor! ¡Está casi cerca de quedarse con ellos la victoria! Y vaya sospecha que ya llevó el equipo contrario, ¿eh? Llegar a encajar un gol en los minutos finales de este partido. ¡Este gol será definitivo en el resultado del partido! ¡Apenas es un gol de diferencia y quedan 5 en el reloj! Les está quedando muy poco tiempo todavía, lo pueden empatar. Pinta bien, está jugada, pinta bien. ¡Posibilidad de la contra, ojo! ¡Lo liquida! ¡Pega la pelota que le finza! ¡Se viene el córter que puede definir el partido! ¡Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso! ¡Y viene el sopatazo, pero se va afuera! ¡Se barrió muy bien! ¡Ahí se abre paso el que hace! ¡Ahí está una tajada maravillosa reservada solo para grandes arqueros! ¡Nunca me imaginé, Fernando, ver lo que es capaz de hacer un arquero bajo los palos! ¡Impresionante! ¡Córner al corazón del área! ¡El pitoso final que renca una espléndida ovación de los locales! Es como dice el refrán, el partido no termina hasta que el referí dice, señores, esto se acabó. Por eso hay que jugar hasta los últimos minutos. Es lo que le pasó a este equipo, que la victoria se le presentó, faltando poquitos minutos para que terminara el partido. Por eso siempre hay que creer en la fortuna. Y esto, muchachos, vaya ciclo lleno. ¡Vale a la pelota a Argi! ¡Parece que va a llegar! ¡ACCIÓN! ¡ACCIÓN! Gracias por ver el video.